Saludos amigos de la Isla Oeste, yo soy Dailin Joanne Rodríguez y estoy aquí para contarles lo que acontece en su comunidad aquí en la Isla Informa. En breve nuestro colaborador y periodista Luis Alberto González estará conversando con la gente de Taller Libertad. ¿Qué pasa en la escena artística en la región oeste? Pues en breve sabrán. Hoy conversamos con gente linda de este taller, de este colectivo que ha trabajado arte y sobre todo temas sociales desde la escena artística en la región oeste y a nivel isla, así que pronto estaremos conversando con ellos y sabremos cuáles son sus proyectos y dónde van a estar presentándose próximamente, cuáles son las líneas que están trabajando en este momento. Así que no se nos vayan, quédense con nosotros. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias Dailin. Saludos amigos y saben que todos los martes estamos, los martes y jueves estamos con ustedes, los martes con alcaldes y órganos de agencias, los jueves hablamos de la comunidad, organizaciones y de todo lo que tiene que ver con los problemas de la zona oeste de Puerto Rico. Hoy hablamos de un colectivo bien interesante, ahorita les digo cómo también comunicarse con nosotros para que puedan dejarnos saber si tienen problemas en su comunidad, pero en el área oeste, específicamente en Mayagüez, está el Taller Libertad, bajo el manto de este gran grupo que se llama Vuelta Abajo, a grandes artistas y hoy nos acompaña Eury Orsini, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes. No, gracias, gracias a ti. La verdad es que lo primero que quiero que la gente sepa de dónde surge esto, ¿empieza Vuelta Abajo y después el Taller Libertad o fue viceversa? No, Vuelta Abajo Teatro, pues somos un colectivo de artistas transdisciplinarios, trabajamos muchas facetas del arte y pues nuestra herramienta principal es el teatro y ante la necesidad de espacios para trabajo propio como para otros colectivos y artistas, pues nos dimos a la tarea de generar un espacio que pudiera acoger distintas propuestas artísticas y pues de ahí surge el Taller Libertad en el 2017, o sea, así que llevamos cuatro años de gestión y de trabajo allí en la comunidad y bueno, el Taller pues ha servido para eso, ha servido para poder reunirnos, juntarnos y trabajar como artista acá en Mayagüez. O sea que Vuelta Abajo es el grupo de los artistas, del talento y el Taller Libertad es el espacio. Taller Libertad es el espacio, el espacio que hemos generado. ¿Dónde está Taller Libertad? Taller Libertad está en la calle Pablo Casals, justo frente a la Plaza del Mercado en Mayagüez, que allí está la Plaza del Mercado, el estacionamiento municipal. Nosotros estamos allí al frente, hay un mural grande que dice Taller Libertad y que sirve también de punto de encuentro para muchas personas. Allí en la entrada pues tenemos libros, compartimos libros que las personas nos donan y también compartimos la señal de internet para la comunidad, así que allí se sientan y se conectan en el celular y trabajan. Está chévere. Pero vamos desde un principio, Vuelta Abajo Teatro es ese grupo, empezó con dos o tres amigos, ¿cómo surge? Vuelta Abajo Teatro surge porque yo y mi compañera Zuleira fundamos este grupo durante nuestros estudios en Barcelona, en España. Nosotros, claro, llevamos trabajando años desde la universidad juntos, así que llevamos casi 20 años trabajando, pero ya en nuestros estudios en Barcelona pues allá formamos, le dimos nombre a nuestro concepto y al regresar a Puerto Rico en el 2013, pues nos hemos dado la tarea de generar distintas propuestas artísticas, tanto nuestras como ayudar a producir otras de otros colectivos y artistas que colaboran con nosotras de distintas formas, ¿verdad? Y así que desde 2013 estamos en Puerto Rico generando distintas propuestas, en Mayagüez específicamente en el oeste. Y hace falta en el oeste que se mueva el teatro. Antes, yo soy de Yauco y antes en lo que era el teatro ideal, Garde el juez y demás, finalmente se logró. Teatro bonito. Pero hubo un momento dado en que casi todas las cosas cerraron, el teatro de Yauco casi no se usaba en Mayagüez, el teatro, no me acuerdo los nombres de los teatros, pero como el de San Germán, el de Ormigueros, que ahora va a convertirlo, el viejo teatro se va a convertir en un de Ikea. Hace falta arte, hace falta que salga de San Juan, que salga de Caguas, que se mueva también al oeste, ¿no? Y ustedes están poniendo ese granito de arena. Esa es una de las misiones, lo que le llamamos a descentralizar las artes. Y por eso, pues, nos hemos quedado, somos del oeste, así que decidimos quedarnos en el oeste trabajando. Y, pues, tanto invitar artistas colaboradores que vienen de otras partes de Puerto Rico, como artistas locales, que hay muchísimos. O sea, en Mayagüez hay muchos, en Mayagüez hay en el oeste en general. Hay grupos de teatro, hay artistas de circo, hay artistas de plástica, de todo. Y, pues, de alguna manera buscamos siempre generar alguna comunicación en nuestro mundo. Y eso es lo que hemos hecho. Eso es lo ideal. Ustedes unen las cosas para montar una producción. ¿Utilizan a los circenses? ¿Utilizan a los actores? ¿Cómo funciona? Pues, eso lo pudimos hacer más palpable durante las temporadas que hemos hecho de circo de la plaza, en la plaza de Mayagüez, que ha sido el espacio que pudimos generar en un espacio público como tal. Todavía no existía Taller Libertad, así que no teníamos ese lugar de encuentro. El punto de encuentro era la plaza. Y en el 2015 comenzamos a generar invitaciones a la plaza con la comunidad de artesanas y artesanos que también trabajan en la plaza, en las noches de galería, entre café, arte y música, que están todos los miércoles allí en la plaza Colón. Nosotros nos dimos la tarea también de asistir y generar un público interesado en el teatro callejero y la arte circense. Y eso desembocó en lo que se conoce como Circo de la Plaza, que entonces es un junte de artistas, no solamente de circo, de teatro, danza, plástica en general. Y eso nos servía de lugar de encuentro cada domingo en los veranos. Pero la pandemia cambió todo, ¿no? La pandemia cambió en ese sentido. Llevamos dos veranos que no hemos podido hacer el circo de la plaza por las razones obvias, pero siempre está en planes, siempre está en miras de regresar. Esto no es una cosa que se termina, a lo mejor se transforma, pero el espacio público es una de nuestras misiones, de tener el estar, habitar, invitar a la gente a habitar el espacio público. Y pues nosotros, nuestra herramienta son las artes, así que es lo que ponemos, ¿verdad? De invitación. Y ha sido muy bonito. El Circo de la Plaza ha sido una experiencia increíble, de comunidad en la que vienen artistas de toda la isla, nos acompaña y personas de todo el oeste, de toda la isla de público. Ha sido increíble. Así que sabemos que vamos a continuar. Por ahora, pues, estamos trabajando directamente en el taller, las distintas propuestas que hacemos. No solamente nuestras de Vuelta Abajo, sino que el taller acoge otros artistas y otras artistas que tienen distintas propuestas y pues allí tienen un espacio, no solamente para presentarla al público, sino que también, ¿verdad? Que se hace, pero también trabajar adentro del taller, tener herramientas de construcción, de internet, de todas las herramientas que se pueda tener. Y cuando se unen, pues también se autocritan, se apoyan. Claro. Se unen ideas y todo ese tipo de cosas. ¿Qué agenda tienen? Próximamente, si alguna, y también, ¿qué cosas les hacen falta? ¿Quién puede unirse? Si es un artista, si es un joven que quiere aprender, que quiere ser artista, quiere saber un poquito del circo o del teatro? Claro. Pues, por ahora, estar pendiente, porque estamos generando distintas propuestas, tanto de presentaciones como talleres. Nos vamos a enfocar mucho en talleres y clases. Por ejemplo, ahora en noviembre, se va a estar ofreciendo un taller de confección de instrumentos con materiales reciclados y reciclables. Y pues la persona Elaine, que va a dar el taller, pues se va a enfocar en hacer tus instrumentos para música navideña. Así que va a estar bien chévere. Eso va a comenzar en noviembre, noviembre 20. Va a ser el primer taller. Van a ser tres talleres de sábados, tres sábados consecutivos, que van a ser gratuitos para la comunidad. Y pronto estaremos lanzando la convocatoria y la publicidad. Estas convocatorias y agenda como tal de la programación del taller, pues tenemos una página en Instagram que es taller.libertad, solo con la A, taller.libertad. Y allí publicamos todo lo que ocurre, la agenda que ocurre en el taller, las colaboraciones, los artistas que van a estar presentes. Allí lo vamos a estar haciendo. Así que las personas interesadas en este tipo de clases van a tener la oportunidad de participar. Y ya para el semestre que viene, esto, claro, allí se van a estar dando unos conciertos en noviembre. Lucre Gerard tiene un concierto el 24 de noviembre. Y distintas presentaciones que se van a estar realizando. Este fin de semana hay un junte de artistas que van a estar haciendo una invitación a una fiesta de disfraces y con música original que se va a estar presentando. Estos viernes y sábado también. Así que las propuestas llegan y pues nosotros según la disponibilidad del espacio, pues se abre el espacio. ¿Hay algún, además de Instagram, sé que también estás en Facebook, hay algún teléfono o algo para los interesados, no solamente en participar como artista o como público, pero también en apoyar el taller? Porque ahí se da cultura, luz, de todo eso. Sí. Sí, el taller sobrevive gracias a donaciones de distintas personas y organizaciones que nos han apadrinado y eso ha servido para que el espacio sea gratuito para los artistas que residen en el taller y que trabajan allí. Así que con eso podemos costear el espacio con las ayudas que nos llegan. ¿Y dónde se pueden comunicar? Por ejemplo, para hacer donaciones a través de ATH Móvil, Business, Semillero Artes, Semillero Artes. Así, eso son unas donaciones que nos llegan directo a la cuenta de lo que es esta organización sin fines de lucro, que es completamente para el funcionamiento tanto del taller como de otras iniciativas, artísticas comunitarias que estamos trabajando. Pero todo lo relacionado al taller y demás, a través de Vuelta Bajo Teatro, en las distintas redes, en Instagram y en Facebook, Vuelta Bajo Teatro, somos el contacto directo y quienes gestamos, ¿verdad? Y organizamos el espacio. Que después, si inscribes a Taller Libertad, Vuelta Bajo te va a contestar. Va a llegar. ¿Quién te va a contestar el mensaje? Bueno, te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros esta gran iniciativa que lleva, no es nueva, lleva desde el 2013, hace poco con el taller de libertad, pero se necesita mucho en el área oeste del país. Sí, sí, y hay mucho trabajo que se está haciendo, no solamente nuestro, hay artistas que tienen sus iniciativas, que son artistas que trabajan en Mayagüey, en distintas áreas del oeste, que a nosotros nos alegra mucho saber que hay muchas artistas, metiéndole a la gestión, metiéndole a la invitación, haciendo sus distintos proyectos. Y eso es lo que le va a dar vida, y más en estos momentos difíciles que nos hemos encontrado ahora con la aprobación de esta ley que nos va a ser bien difícil en muchas estructuras, a limitar las cosas. Así que los artistas de base están haciendo su trabajo y están convocando a personas para que también tengan herramientas y podamos seguir. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Eury Orsini, del taller Libertad y de Vuelta Abajo Teatro. Amigos, cuando tengan información sobre algo en su comunidad, se comunican con laislaoeste.com. Soy Luis Alberto González. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.